Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Hay dos tas de balas. No, pero si está mal puesto, pero mal, ¿hay que poner otro muro más? Hay que poner, o romper este o poner otro. Mira este, es que me sale en azul, pero no me deja ponerlo. ¿Cómo está aquí? Qué putada, tío. Escúchame, bro, vamos a reciclar, tío. Aprendemos el peporce y le meto dos peporce, tío, vamos. Una blanca, muy fresca. Necesito una lona, tío. ¿No tienes? No, ¿reciclo el pepo? Sí. 47 de vida que voy, ¿sabes? ¿Cuántas cras ha salido? 1.448. Para el level 3 y para el pepo y el explosivo. ¿El pepo lo reciclaron por el explosivo? Sí. Hay que intentarlo. Oye. Están petando. Sí. Están petando a los del 26, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Vamos? ¿Dónde es? El 26. Aquí tiene la receta del pepo y eso, Jaime. ¡Pum! 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 Pero... ¿Auntenes? El P5. Pero si acaso tiene campado, ¿no? No, no, no. No, no tenía. ¡Mama! Los veo, ¿eh? O espero. Se puede subir abajo. Están petando por abajo. Están haciendo contact, ¿eh? Han matado uno aquí abajo mía con el P5. Tengo un mini aquí. ¿Por dónde? Le da dos al del techo. ¿Me deja la escalera? Sí. Le da una. Déjame la escalera, bro. Tírala donde está. Aquí hay más escalera, loco. Cinco más. Toma. Mira qué mini más fresco, loco. Yo te digo. Lo pone a un muro y te la lleva. Tiene escalera ya puesta, ¿eh, Jaime? ¿Me da una? Hay que pulsear, ¿eh? Vaya, le te da la cama anda pegada. Uno muerto. Otro muerto. Necesito, necesito cobertura, necesito cobertura. Necesito cobertura. ¡Wow, tío! He deletado uno con un zapé, pues, chavales. He matado dos, ¿eh? Muerto otro, muerto otro. Muerto un Fazi. Otro Fazi. Detrás con el mini. A mí me están looteando, ¿eh? Full dead uno. ¿Quién está muerto en el muro? Yo he matado a dos ahí en el muro. Te han dejado tú, Jaime, ¿no? Tiene uno abajo o la puerta abajo. Estoy pulseando. Solo chido, también. Uno de atrás de la casa, también. Muerto de atrás de la casa. Cuidado que hay un full dead, ¿eh? Le hay un river, los pitown. Ese es el full, fío. Subió por los escaleros, trae. Se lleva mi equipo. ¿Quién se va al mini? ¿Quién se lleva al mini? Ah, yo seguramente. Es un hack. Sí. F mini. Ojo el techo. Hay uno dentro, ¿eh? En el anillo. Tiene... Tiene ascula, tiene ascula. Ah, eh... Reventa, ¿no? Si entras en el anillo te doy No puedo, no puedo, está arriba el tío en los pies No, me mato Está arriba de todos los pies, puedes subir el torre Pero si está ahí, ¿cómo me dices que suba, cabrón? El tío está en el segundo pie de abajo Puedo bajar, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Lleva a Pepo, un puño a Pepo Vete, vete, vete Pero, ahí está, está el mini ahí, está el mini ahí Lo veo aquí en 80 Que nos vamos ahí, vamos a terminar el raidé, ¿o no? O bueno, lo que quiero que haga Y ya lo que le queda Está todo el loot aquí, ¿eh? Silenciada Un casi ahí, ¿no? Level 3, Pepo, ¿eh? Pepo A 4 Pepo está O 6 ¿Alguien puede subir o qué? Me matan, me matan, me matan, 5 de vida Bájate, bájate Oye, pero, pero Acaba de subir uno al techo Por, por donde tú estabas ¿Sí? Sí, hasta adentro, ha salido de adentro Rip, RPK ¿Me entra? Está en el techo No, hay uno al techo No, me entra, cabrones Madre mía Qué infos, bro Yo dije, hay uno al techo No tengo infos No hay nadie ahí, bro Nadie te puede dar infos ¿Habéis muerto todo o qué? Vamos, vamos, vamos Sí, yo estoy holdiendo solo en el techo, tú Vale, no me pueden entrar, tranquilo ¿Quién queda vivo? Nadie ¿Habéis muerto todo? Yo voy en mitad de camino Vale, sin curas Vale ¿Me han puesto el armario? ¿O tiene un anti-grifeo? ¿Tiene un anti-grifeo? Wow Pues ya podéis venir Voy a caja de compos, loco Tengo Tres Cuatro, cinco, seis pepos Y explosivas Y todo el lunes Aguanta, aguanta, aguanta Nada, me he puesto a escalar de mano Para que no me puedan entrar Pero al final me entrarán Están rompiendo la escalera Sí Muerto Te lo he roto ya Muertos dos Muertos dos aquí Dos lobos Bueno Estoy arriba de tuyo Tengo un AK y full AC, chicos El tío está adentro con los pepos ¿Dónde la tierra? Veniros, veniros, veniros Yo un F1 para tirarse al artigo Salió, salió de la casa Matadlo que va con los pepos y todo ¿Muerto uno? Muerto lo todo, muerto lo todo Madre mía, si se ha escuchado todo ¿Tienen las cosas? Sí, tienen todo ¿Tienes láser tú o quién tiene láser? Sí, todos los pepos, todos, todos No Uno campeón dentro de la casa con él, los rivales explosivos Es uno solo ¿Llegas tú los pepos? No, no, no estaban en el cuerpo ¿Pero está en el techo o está metido? No, no, adentro, la level 13 El que tenga los pepos que se vaya Sí, que se vaya En eso estoy Pero quiero tu ropa ahí Yo estoy llegando Cógete el mini y vete Muerto el knuckle, sí, muerto el knuckle Muerto, 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 muerto No, 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 está muerto, está un toque, está un toque Estoy, me ha tumbado, me han tumbado ¿Quién está aquí conmigo? Nadie, ¿no? El elite de 36 de luego Sí Voy a volar bajo Toren, no me puedes levantar Muerto Levántame, levántame, levántame Voy Ufa Vente para mí, arrastrándole El espado va lleno, eh, llenaro Estoy lleno ya Acá había otro cuerpo, Toren Full HQ y todo Hay mucho azufre por el suelo, eh ¿Qué viene ahí? Voy a dejar esto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El armario... ¿Verdad adentro, no, Toren? Sí Vale Voy a bajar Muchos, muchísimos combos, eh Hay mucha ropa también aquí, buena Otro pico, de todo Yo me voy a dar un viaje ya Entrar, entrar Hay muchísimas cosas, eh El azufre Hay que seguir petando, eh El azufre lo tienen por arriba o algo, eh O en algún armario antigriffeo Eso va a ser el problema Lo van a tener todo en armario antigriffeo Tengo un AK, tres MP5 y una Thompson Yo llevo tres, cuatro AK Un LR Un MP5 Dos Semi Thompson Una fila de metal quemado 400 de low 200 de petróleo Yo voy a ir, pero tengo 50 cuerdas Eso bastante Daros los viajes con todo Vamos en el minion Ves, recógelo, tómalo Ves, trate al colque Y trate un... Traeros todo lo que queda Ahora reciclamos cuerdas y vamos con jeringa, bro Yo no tengo cura, eh Recoge eso, Toren No vamos a ir hasta ahí sin cura Solta Solta ¿Necesitas tele, Jaime? Están matando Eh, eh, ahí entró Pero qué cojo Me han matado con dos De Beto Eso me lo olvidó Pero no está Riley ahí o qué? Toma, Jaime No, yo pasé a rediclizarlo casi Ahí se tiene que ver que da uno, tío Hay dos tíos ¿En qué parte está? ¿Adentro del tron? Sí ¿Adentro del tron? Sí, pero no sé si se habrán salido ya No, los fuéramos pillados Entra no voy a entrar, bro Los espero Lo va a estar looteado No lo ha looteado, vale Vale, eh, viven en un 2x2 en la playa Listo Listo Acaba de guardar todo el tío Estoy llegando, eh ¿Dónde están? Son dos Lo tengo todo aquí Lo tengo todo aquí en cajas pequeñas Eh, afuera Me matan Hay uno en la casa Sí, los dos El otro rusa también No, en la casa Que está rideada, amigo Hay uno full hq ¿Lo habéis matado o no? Lo guardo No, no, también Muerto Bueno Ese es el que se ha bajado Espérate Sí, ese es el que Hay otro ¿Qué es el otro dentro, eh? ¿Qué es el otro? ¿Quién viene en mini? ¿Usted? Nosotros Son dos Son dos más, ¿no? Me he guanteado Cuarto uno Arriba hay otro con Python Soy yo He matado a uno Queda otro, ¿no? ¿Has matado a uno de blanco? Sí ¿Queda otro? No sé si era el que me mató a mí Estoy arriba Estoy arriba yo Estoy dentro Detrás del armario Detrás del armario Me estoy amargando Lleva dos, lleva dos, lleva dos Lo tiene muy tocado, eh Muerto Vale Rilly, eso es Rilly Pille a YouTube acá, tío Tú llevas los pepos, ¿no? Rilly está muerto ahí Sí, sí, lo tenés más rápido Pero solo llevas dos pepos, ¿eh? Tres pepos y plasivos ¿Por qué no te has traído todo? Ahí, escucho, metal ¿Estás adentro? No Hay uno adentro Ahí está, hay uno adentro, cien por cien Escucho metal Le da una ¿El de arriba o qué? El del armario Vale, vale Está muerto, está muerto, está muerto Que te caes ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? No Dame los pepos ¿De qué? Sube ¿Los demás estáis viniendo? Están vuestros cuerpos llenos Creo que me ha matado ¿Tú estás full o estás fijao a mí? ¿Eh? ¿Tú tienes full HQ o así? Sí, hindel Subida, level 2 Apartan tres pepos más Aquí en el otro Yo estoy en casa Pero i a por el mini ¿Podéis ir a alguno? ¿Qué vas a decir hoy, Jaime? Se buge el lanzapé, por loco Se ha quedado Se ha quedado Nada, por aquí Esta es la entrada, ¿no? Arriba no creo que tengan nada, ¿no? Peto estos suelos, Jaime Que están a 300 ¿Qué hay? ¿Cuántas plantas tiene la casa? Una más Está en la... Donde se supone que habrá cama Y eso de defensa ¿Me meto? Por ahí se deberían de ver Pero no se venían por ahí Vámonos Le petamos un armario Por los dos A ver qué tío Armario No, tío Vamos a petar uno de los otros De los conectados, ¿no? ¿Este? Vamos a petar Que es que estamos alejados Bueno, pues si le petamos los dos Nos llevamos la Warband 3, loco Para el dólar Nada, tendrían puestos cosas ¿Te da para petarla o le tiramos a bala? Esto tiene que dar para otra puerta, ¿eh? No Vamos a petar el otro Y nos llevamos el Warband 3, por lo menos ¿Y el 2x1 de madera que dice? ¿Con la conexión que tienes, qué? El 2x1 de madera que viste vos hoy La montaña Ese es raro, ¿eh? Ese era nuevo ¿Quién se hace un 2x1 en la nieve y lo deja de madera, tío? Por eso Es muy cantoso, ¿no? Lo miramos Yo, yo iría Nada, Jaime Nada Vamos a pillar la Warband 3 No lleva explosivas, ¿no, Jaime? Sí Tirar aquí, que es un pepo, ¿no? No tengo pepo No tengo pepo No, dos, dos Dos, dos, dos Por puerta Un segundo Otro explosivo Tarjeta verde Tarjeta verde ¿Nada más? Vídeos de espera Profi Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos